Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Excelente, bueno. Ahorita pues vamos a iniciar esta sesión, pues igual, buenas noches a todos. Les agradecemos pues su asistencia, ¿verdad? Lo retrasamos un minuto, pero aquí estamos ya nuevamente. Bueno, la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué estuvimos viendo, compañera Milagro? Si nos puede hacer ahí el recordatorio. A ver, la semana pasada, la última clase, sobre todo estuvimos viendo la semana pasada la redacción de correos electrónicos, como debe ser también la conversación con el cliente. Vimos también cómo captar nuevos clientes, estrategias para captar los posibles clientes y cómo fidelizar con clientes. Ok, excelente. Entonces, estuvimos hablando, vea, de email marketing, el poder de las palabras, ¿sí? Así como dice en varios libros, ¿verdad? Sagrado, ¿verdad? Las palabras pueden cambiar, pueden crear realidad. Entonces, si nosotros nos comunicamos bien, vamos a poder transmitir esa oferta de valor diferencial en el mercado, vamos a poder atraer mejores clientes y también mejores aliados estratégicos, ¿sí? Algo que hace falta en El Salvador es que existan emprendedores que trabajen en comunidades, en alianzas estratégicas. Algo que sí le podemos aprender a otros países es que ellos se unifican, ¿sí? Ellos trabajan con muchos aliados estratégicos y en marketing digital usted tiene que tener amigos aliados por todas partes, por doquier. ¿Por qué es importante los aliados? Porque vamos a aumentar el SEO, ¿verdad? Entonces, y también me gustaría hacer una aclaración, ¿verdad? CEO no es lo mismo que SEO, ¿sí? El CEO es como el director de una empresa, ¿verdad? ¿sí? Pero el SEO es referido a posicionamiento porque estaba estudiando el video y eso pues solo para, a modo de aclaración, ¿sí? Entonces, antes, ¿verdad? De comenzar con la dinámica, voy a proyectar mi pantalla. Y me confirma si mira mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve. Va. Excelente. Entonces, estamos en la sesión 9, ¿verdad? Esta es la tercera semana, ¿verdad? Eh, felicitamos también a los estudiantes que ya hicieron lo que son las evaluaciones, ¿verdad? La idea es que ustedes complementen los argumentos que nosotros le damos aquí, son complemento a lo que usted va a abordar en la plataforma digital, ¿sí? No es algo complicadísimo, pero sí dedíquenle un poquito de tiempo, ya que esto, como les digo, ¿verdad? Les va a ayudar a fortalecer esos conocimientos técnicos, esas habilidades especiales que necesitan para marketing y todos tienen la capacidad, ¿sí? Tienen la capacidad, tienen el discernimiento, tienen el entendimiento, tienen también la flexibilidad de cambiar una idea, de evolucionar esa idea, ¿sí? Entonces, en este, para esta semana, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Vamos a abordar, a seguir, ¿verdad? También con los temas de segmentación. Yo les decía que en segmentación, como ponerle la cerecita al pastel, es hacer las cosas bastante diferentes o personalizadas, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a personalizada, es que todos vamos a buscar esa manera de diferenciarnos y que la gente nos reconozca, a modo de que sí decimos, ¿verdad? Yo vendo, por ejemplo, pupusa, ¿sí? Entonces, pero yo tengo que personalizar, incluso en las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que, que, donde se hace marketing, viene eso, ¿sí? Comprender el contexto, ¿sí? De dónde se está ejecutando esa estrategia de marketing, la estrategia, le dicen uno, ¿verdad? Entonces, eso es importante. En segmentación, va a depender, cada quien lo hace a su manera, ¿sí? La segmentación, entonces, las segmentaciones son importantes, sí, pero como les decía yo, no sean los más ricos en una presentación de Excel. Muchas de las cosas que acá en El Salvador, pues, tenemos, es que muchos consultores, maestros, facilitadores, se van a la teoría, ¿sí? O se zancan solo en teoría, ¿sí? Yo lo mínimo que les digo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes terminen este curso, tienen un montón de cosas para implementar. Por ejemplo, van a poder implementar un storytelling, van a poder implementar una estrategia de salida al mercado, creación de nuevos productos, van a poder hacer modelos de análisis. Ya tienen las fórmulas matemáticas. O sea, van a poder hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación, que implementemos rápido, que busquemos esos canales de adquisición, de fidelización, de escalabilidad. Y todo, pues, como les digo, va a depender de cada uno. Porque igual yo sé que no todos tenemos la misma velocidad de implementación, pero esa es mi invitación, ¿sí? Que cada día usted se haga cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora estaba implementando con un amigo, ¿verdad? Me dijo, mire, yo quiero que usted me haga un estudio de factibilidad. Quiero que usted me estructure la variable y la de marketing. Entonces, yo le digo, sí, está bien. Entonces, yo ya tenía la seguridad porque ya conocía ese proceso en mi mente. Entonces, si yo no tengo procesos validados en marketing digital, en mi mente, en mi conciencia, va a ser muy difícil que yo haga una tarea con excelencia y con calidad. Vale. Entonces, ahora vamos a la actividad, ¿verdad? Entonces, a la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a resumir, ¿verdad? En dos o tres palabras, cómo hacemos que nuestro cliente no vuelva a comprar, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de posicionamiento, estamos hablando también de fidelizar los clientes, ¿sí? Muchas veces la gente solo nos compra una vez, ¿sí? Entonces, no le digo que está mal, sino que tenemos que replantearnos eso. Cómo hacemos que nos compre otra vez y que salga satisfecho, ¿sí? Algo que suele suceder, ¿verdad? En marketing es que hay clientes solo una vez nos compran. Entonces, nosotros tenemos que decir, ¿por qué no me compro otra vez? Entonces, ¿cómo hacemos que me compro otra vez, sí? Y a eso me revoco, pues, igual a los hechos, ¿sí? Incluso yo ayer, pues, pasé al mercado, ¿verdad? Entonces, me dijo una señora, miren, me dijo, pruébelo sin compromiso, me dijo. Las personas de los mercados, ¿verdad? Nuestras mujeres emprendedoras de El Salvador, ¡guau! Tienen una estrategia de marketing increíble, ¿sí? Y me dijeron incluso en la pupusería, miren, aquí le va otro poquito de salsa, ¿sí? Esas cosas parecen sencillas, pero es marketing de posicionamiento. O una vez que también compré, por ejemplo, chocolate, miren, aquí le va una barrita más, ¿sí? O me dicen, o cuando se compra verduras, miren, acá le llevo este otro, ¿sí? Ese es posicionamiento. Ajá, compañero, adelante. Hola, buenas. Rodrigo Alarcón. La primera, creería yo, que la atención al cliente es súper importante para poder retener a un cliente. Promociones exclusivas. Una de las maneras para retener también al cliente. Y la otra, que me parece que podría... Que hemos venido a estar en las clases, hemos venido hablando de eso, ¿vea? Creería que el valor agregado es fundamental. Excelente. Para retener el cliente. Ok, compañero Mauricio, adelante. Con su presentación, seis segundos. Buenas noches. Para incentivar una segunda compra, yo haría una promoción para una segunda compra. Ok, excelente. Compañero Mario Hernández, seis segundos. Compañero Mario Hernández, se encuentra por ahí. Adelante. Sí, perdón, no había abierto el micrófono, perdón. Sí, Mario Hernández. Una de las políticas que yo utilizo es, doy una cotización y ofrezco cinco ítems, ¿vea? Sí. Y cuando voy a realizar mis eventos, llevé una luz nueva, llevé un humo diferente y le aclaro y le digo, vaya, mire, esto no venía en el paquete, pero yo se lo traigo porque sé que le va a gustar. Y siento que ahí nos entendemos. Excelente. Compañera Jocelyn Estefany, adelante. Buenas noches, Jocelyn Arias. Yo diría que ofreciendo paquetes especiales y descuentos. Ok, buena variable. Compañera Mercedes Martínez, adelante. Buenas noches, Mercedes Martínez. Yo diría que como crear una tarjetita en la que vaya acumulando puntos y reciba un premio al final, no sé. Ok, buena estrategia. Compañero José Alfredo, adelante. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, sí, yo considero que también es importante los indicadores, los KPI, como para ir validando en el tiempo el cliente que compró y en algún momento deja de comprar para darle seguimiento y ver por qué razones ya no compra. Buenas noches, yo consideraría una promoción y una regalía, una regalía que no tenga tanto costo. Para él, compañero Ronald, adelante, le escuchamos. Muy buenas noches, Ronald Medina. Mi propuesta sería una promoción y una promesa de premiar fidelidad. Ok, excelente, buena estrategia. Compañero Vialta, adelante. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, yo a Vialta. Yo le haría un seguimiento y desde el momento en que le hago el seguimiento, tratarlo ya por su nombre, ¿verdad? Porque creo que eso es lo más indicado, tratarlo por su nombre, ver realmente cómo va con el producto que ha adquirido e interesarme por la situación de él. Ok, excelente. Compañera María Isabel, adelante. Buenas noches. Fíjate que yo diría que el seguimiento es bien importante y personalizaje también. Ok, excelente. Compañero Julián Asencio, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Mire, fíjate que como acabo de entrar, quería saber la pregunta. Sí, ¿cómo fidelizamos un cliente para que nos compre una segunda vez? Esa es la variable de esta semana, sí. Ok, sí, dependería. Si digamos, podría, si se venden desayunos, por decir así, sería bueno que tuvieran como una tarjetita de todas las veces, ¿verdad? La que se compra para que al final se le regale, por decir, un desayuno, un almuerzo gratis. Así como lo hace, por ejemplo, Ruan Mark. Sí, ok. Buena estrategia. Compañera Milagro, adelante. Buenas noches, Milagro González. En mi caso, como bien difícil que el cliente se reenganche teniendo otro bebé en el mismo año, lo que hago es ofrecerle, bueno, primero fidelizar a través del grupo de apoyo. Hay talleres que son específicos, que son gratis solamente para clientes, o tienen un descuento cuando regalan para otro baby shower, por ejemplo. Tienen cierto descuento. Y les ofrezco servicios o productos que van a ocupar en la siguiente etapa de su bebé. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Castro, buenas noches. Adelante. Buenas noches. En mi caso, creo que aplicaría una cuponera de descuento, ya que me pasó a una chica que yo le compraba ciertos productos, ella siempre me daba una tarjeta de un 15 o un 10%, dependiendo del producto que yo le compraba o el monto que yo le gastaba. Entonces eso quiere ser una obligada que dice, ah, ok, tengo un 15% de descuento, puedo comprar otra cosa en la siguiente compra. Entonces siento que eso puede ser bastante viable. Ok, excelente. Compañera Marina, Elizabeth, adelante. La miro bien concentrada. Buenas noches, compañeros. Este, creo que la forma de fidelizarlo es a través de los promocionales a algún producto. A veces un nuevo producto hace que ellos se interesen. Y el seguimiento. Ok. Compañero César, buenas noches. Adelante. Ya pasé, Lick. Ah, va. Compañero William. Buenas noches a todos. Yo diría que ofreciendo un excelente servicio de calidad en atención al cliente y promociones. Ok. Compañero Sandor, buenas noches. Adelante con su presentación y estrategia. Buenas noches, Sandor Corea. Yo diría, este, un descuento de algún porcentaje, depende del margen que tengamos, por recomendar a alguien, a otro cliente nuevo, ¿verdad? Ok. Y promocionales. Promocionales. Excelente. Compañera Sofía, ¿es tu opinión? Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Sofía, ¿es tu opinión? Yo pienso que funciona mucho generarle confianza al cliente al momento que va a comprar un producto o un servicio, demostrando que somos expertos en lo que hacemos y por eso mismo le vamos a brindar una garantía. Ok. Compañera Jocelyn Vialta, buenas noches. Buenas noches, Jocelyn Vialta. Yo considero, bueno, lo que yo hago con mis clientes es darles asesoría después de su primera compra, que siempre está involucrado con el tema del producto que yo le vendo. Ok. Compañera Ana Cecilia, adelante. Buenas noches. Pues yo creo que dándole un buen servicio al cliente, una presentación de un producto innovador y siempre con las promociones de los precios que sean precios accesibles. Ok, excelente. Compañero Osmin, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una disculpa, licenciado, es que recién me voy conectando, no sé cuál era la dinámica. Sí, el reto de la presentación de laboratorio de marketing, de presentación para esta semana es cómo retenemos a un cliente para que nos vuelva a comprar esa empresa o emprendimiento. Ajá, cómo retenerlo, no sé, se me ocurriría, este, bueno, primeramente siempre darle seguimiento, ¿verdad? Y ya que es cliente, así como parece que escuché a una de las compañeras, este, también ofrecerle quizás algún tipo de promoción. Ok, excelente. Compañero Alberto Vázquez, se encuentra por ahí. Buenas noches. Buenas noches, sí. Con respecto al tema, para mí, para fidelizar, sería un plan de cliente frecuente o una diferenciación de precio. Pero este debería ir conjunto con un seguimiento de la satisfacción del producto antes comprado. Ok, excelente. Compañera Angelina, se encuentra por ahí. Buenas noches. Adelante, le escuchamos, compañera. Sí, buenas noches. Bueno, pues yo creo que ofreciendo una buena, un buen servicio y ser amable a cualquier duda o pregunta que tenga el cliente. Ok, excelente. Compañera Mercedes, ya pasó. Sí, ya pasé. Ah, va, es que como apagaron la cámara. Va, excelente. Entonces, bueno, dejamos constancia que pasamos lista y este es un requisito importante para que Insafora pruebe, ¿verdad? Lo que son las habilidades y compañera Ruth levantó la mano. El micrófono, compañera. No, no, no tiene micrófono ahorita. Adelante. Sí, estaba esperando que me llamara, pero como no me llamó, levante la mano. Ah, va, está bien. Entonces, sí, adelante. Mire, lo que yo hago, como yo soy diseñadora gráfica y trabajo en publicidad y banner y todo eso, hago en la semana un día de descuentos de ciertos materiales. Martes un día, miércoles otro día y pongo cierto tipo de descuento. Eso me ha funcionado bastante, ¿verdad? No sé si puede haber más alternativas, pero en lo personal eso me ha funcionado porque les doy un porcentaje. Y otros días les doy promocionales. Así que lo alterne. Eso es lo que me ha funcionado. Bueno, entonces, igual, ¿por qué hacemos esta dinámica? Para que ustedes entrenen, verdad, su agilidad mental y que aprendan ese discernimiento importante, ¿sí? Marketing digital es analizar datos. Ahorita, incluso, si ustedes, verdad, tienen un poco de tiempo, pueden ver todas las sesiones y les va a dar un montón de información para implementar. Y qué bueno, pues, basado en la experiencia, ¿verdad? No basado en teoría de un libro, no. Basado en experiencia y eso les puede ayudar significativamente, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, verdad, igual, ya tomamos la captura de pantalla. ¿Me confirma si mira mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno. Sí, se ve. Excelente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana, verdad? Como les digo, verdad, esta semana tenemos estrategia de go to market, dice, o go to market. Entonces, lo importante de esto es cómo salimos al mercado. Recuerden que el mercado es como un océano, ¿sí? Un, el mercado es inmenso, pero nosotros, otros dicen que el mercado es un juez que toma decisiones, ¿sí? Todos los días. Entonces, algo que yo les decía en las sesiones anteriores, enamórense de su, de una solución, de un problema, de la necesidad y no se enamoren del producto, ¿sí? Si el mercado ahorita le está diciendo, mire, este producto no lo exige, o sea, no hay, o sea, no hay público, no hay cliente, entonces, ustedes sean inteligentes y hagan un pivot, un, o sea, un posicionamiento a otro, a otro nivel, o sea, cambiar la estrategia, ¿sí? Algo que cuesta, y he visto bastante en los salvadoreños, en proyectos, ya sea a nivel privado, a nivel de la parte de startup, es que nos enamoramos mucho de nuestras ideas, ¿sí? Y no se enamoren de esas ideas, yo les digo. Si el mercado, por ejemplo, ahorita te está diciendo que los productos de alimentación, ¿verdad? Son rentables, entonces, yo tengo que abocarme o aplicar eso, ¿sí? Esas estrategias, ¿sí? Entonces, el objetivo, ¿verdad? Para las sesiones, ¿verdad? Este va a ser para la semana, ¿verdad? Es comprender, es conocer las buenas prácticas para diseñar estrategias de go to market, o go to market, como dicen unos, ¿verdad? Para nuevos productos con alto valor en el mercado, ¿sí? Entonces, como les decía, el mercado es bastante extenso, el mercado es bastante complejo de entender, pero ustedes que son, o ya tienen ideas, ¿verdad? Bastante interesantes, tenemos que buscar esos mecanismos de decir, bueno, si el mercado me está diciendo que cambie, yo tengo que cambiar rápido, ¿sí? Entonces, algo que es interesante, ahorita voy a colocarles acá, ¿verdad? Mercado, ¿qué es, sí? Entonces, el mercado, ¿verdad? Dice que en economía es un conjunto de transacciones, de procesos, de intercambios, de bienes y servicios entre individuos. Entonces, el mercado, ¿sí? Va a depender de los análisis que nosotros realicemos, ¿sí? Entonces, pero, igual, ¿verdad? Dentro de este tema importante, tenemos las estrategias. Compañero Rodrigo, ¿qué es una estrategia para vos? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, una estrategia de posicionamiento podría ser, por ejemplo, lo que comentábamos la vez pasada, ¿cómo? ¿De la forma en la que yo voy a vender mi producto? ¿Cómo? ¿De qué manera yo voy a darme a conocer hacia los demás? Yo, en lo personal, con mi emprendimiento, lo que hacemos, la vez pasada se los mencionaba, alianzas estratégicas con los demás, con las personas para hacer complementos. La segunda que yo utilizo es ferias de emprendedores, esa básicamente es la que más utilizo, y también la otra que utilizo es redes sociales, obviamente, ¿verdad? Que es donde prácticamente se me mueven todos los productos, he conseguido varios clientes, igual, no solo cliente final, ¿verdad? Sino que también cliente distribuidor. Ok, excelente. Entonces, así como afirmaba el compañero Rodrigo, pues, es bastante importante que nosotros definamos tanto posicionamiento como estrategia, ¿verdad? Entonces, posicionamiento, muchas personas piensan que es solo cambiar un color, ¿sí? Y están en un argumento bastante correcto, pero yo lo complemento. Yo les digo que posicionamiento tiene que ver con la psique, con la psicología, que así como decían los griegos, la psique. Entonces, ahora, con todas estas herramientas, incluso hay neurociencia, o hay herramientas o conocimientos de neurociencia que hacen referencia a esto, ¿sí? Cómo posicionarnos en la mente y en la conciencia del discernimiento del consumidor. Entonces, ¿cómo nos posicionamos? A través de un color, a través de una palabra clave, a través de un mensaje bien llamativo. Nos posicionamos a través del branding, del brand boot, nos posicionamos a través de las alianzas estratégicas. Entonces, para aumentar ese posicionamiento, ¿verdad? Incluso esto lo saqué igual de la plataforma. Habla del posicionamiento, que es una estrategia comercial. ¿Qué es una estrategia? Es una forma, un proceso de llegar a mi objetivo, de llegar a mi objetivo más rápido, ¿sí? Entonces, yo digo, mi estrategia para abrir una tienda, por ejemplo, en Santana. Mi estrategia para abrir dos tiendas en San Salvador, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener una estrategia. Ah, me voy a reunir con la asociación de emprendedores. Me voy a reunir con esta cámara de comercio que me va a abrir mercado. Entonces, ustedes tienen que ser pensamiento sistémico. Un pensamiento sistémico, tienen que pensar cómo está estructurado el sistema, ¿sí? Para aprovechar esos vacíos o esas alianzas o esos partner business que están dentro de ese sistema, ¿sí? Entonces, el posicionamiento, pues así como dice acá, ¿verdad? Que pretende conseguir un producto o servicio que lo perciban diferente. Entonces, en términos prácticos, por ejemplo, a mí me dijeron una vez, ¿Qué es lo que te hace diferente a todos los demás consultores? Yo le digo, sencillo, yo aparte de la parte de consultoría, soy analista de datos científicos, soy un científico de datos, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, haga este proceso, yo le digo, yo aplico un método científico. Es un pensamiento o método científico inductivo, ¿sí? Entonces, eso me diferencia de todos los 20.000 o 5.000, 10.000 consultores que hay en el mercado. Todos te dicen, ah, te voy a hacer un Foda, mira qué bonito te quedó, mira este plan de negocio. Yo le digo, eso está obsoleto, ¿sí? Un Foda, con mucho respeto para los que los usan, ¿verdad? Sí es bueno, pero eso ya está, o sea, eso ya es antiguísimo, ¿sí? Y ahorita hay otras cosas mejores o complementarias a un Foda. Y yo les digo, ustedes tienen que ver cómo van mejorando esas herramientas o también el posicionamiento, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? No sé si mira mi pantalla. Sí se ve. Va, excelente. Se ve, pero la letra es bien pequeñita. Ah, sí, sí, permítanme. Se ve, pero no alcanza a leer. Sí, no se preocupe, quiero ver si lo puedo acercar. No, no lo puedo acercar, pero igual, o sea, se lo voy a ir leyendo, ¿verdad? Es que igual, es que estoy desde el navegador, permítanme. Quiero ver si se puede. No, no tengo, aquí está el Zoom, ¿verdad? No sé si me va a permitir. No se acercó, ¿verdad? Ay, como no se acercó. Ah, perdón. Sí, se acercó. Sí, permítanme, que se me desconfiguró. Vale, entonces, en lo que estoy aquí arreglando, permítanme. Entonces, como les decía, ¿verdad? Lo importante acá es que el posicionamiento, pues, tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestra filosofía empresarial. Muchos dicen, ah, yo voy a hacer posicionamiento a través de una campaña, ADS, a través de esta herramienta, ¿sí? Entonces, les estoy compartiendo nuevamente. No sé si mira mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Vale. Entonces, acá, ¿verdad? Este es un proceso de posicionamiento, incluso está, incluso, en la, en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Dice, ¿verdad? Que cuando pensar, pensemos en posicionarnos, ya sea nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, nosotros tenemos que pensar para, para quién va dirigido ese posicionamiento. Mi cliente, por ejemplo, el que me compra pupusas o la que me compra pupusas, por ejemplo. ¿Quién es mi cliente potencial? Por ejemplo, un empleado público, un empleado, por ejemplo, de, de la construcción, una ama de casa. Son personas que viven en Estados Unidos. Entonces, siempre recuerden que la mayoría de cosas que se hacen en marketing tiene que ver con procesos. Tiene que ver con variables, con categorías. Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Así como en la naturaleza, tiene un orden, las empresas tienen orden también. Tienen procesos, claro, estructuras de información. Entonces, posicionamiento dice que para quién va dirigido, ¿sí? Y quién, de ahí dice la otra variable, quién, quién tiene la necesidad. Quién, ajá, tiene la siguiente necesidad. ¿Quién va a tener esa necesidad, verdad? Por ejemplo, las personas que compran pupusas, Sofía, ¿qué necesidad tienen, según tu argumento? Pues, primeramente, ganas de comer pupusas, hambre, y quizás comer pupusas ricas. Exacto, entonces, incluso yo estoy haciendo una tesis científica que las variables en movimiento, ¿verdad? A ciertas horas del día aumentan en economía. Por ejemplo, en la mañana, mediodía, en la noche, en la madrugada. Entonces, el dinero se está moviendo, ¿sí? Entonces, es importante identificar esa variable. ¿Quién tiene ese problema? ¿Quién tiene esa necesidad? Muchas veces yo les digo, ¿verdad? Equivóquense rápido, equivóquense barato. Y así les digo, no se enamoren de su producto. A veces, mucha gente yo les digo, ¿cuál es el propósito de un emprendimiento? De una empresa, me dicen, ¿vender? Entonces, les digo, sí, es vender. Pero, otras personas se enamoran tanto de sus productos. Yo les digo, nosotros tenemos que ver el mercado. Entonces, he visto algunos productos que no tienen, o sea, no hay una cuota de mercado. Entonces, incluso eso se mide con el Tang y el Yang. Vamos a ver si les aparece acá, ¿verdad? El Tang, Ajá, Tang, San, Son. Vale, entonces, esto, igual, ¿verdad? Se lo voy a dar, quizás así, medio, solo quizás para que lo investiguen después. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, mire, fíjese que yo voy a cambiar el mundo, mi empresa, mi emprendimiento, mi iniciativa, startup es la mejor. Y yo lo que hago, con datos, ¿sí? Entonces, aplico esto, el Tang, el San y el Son, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con datos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? El mercado de los, por ejemplo, la cuota de mercado, por ejemplo, de los programadores son dos millones de estudiantes. Entonces, y otra persona dice, la cuota de, por ejemplo, de emprendedores que venden productos de la canasta básica, con mucho respeto, son 20.000. Entonces, ¿quién creen que tiene más potencial o más rentabilidad si queremos incursionar en ese negocio? ¿Ronald? Pues, considero que emprender. Ok, pero ¿en cuál de las dos categorías que les mencioné? Pues, en vender de venturas, ya que encuentro que hay, hay más oportunidades en ese mercado. Aunque yo no quiera lanzar de programador, también en esta dificultad, en las ofertas de otros programadores mejores. En cambio, en la venta de verduras, aunque sea un mercado con bastante competencia, siempre, siempre se logra vender. Sí. Sería mi punto de vista. Exacto. Ok, entonces, nosotros tenemos que hacer esto, ¿sí? Cuando lo hacemos, incluso, esto lo vamos a abordar en otra sesión, ¿verdad? No, no es lo en esta, porque igual, ahora quiero hacerles como un análisis de barrido, de microlearning, con lo que estamos abordando. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que tiene futuro, qué tiene más mercado. Por ejemplo, si a mí me dicen, en temas educativos, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita al mundo? Yo les digo, todos los temas de inteligencia artificial, incluso hace poco lanzamos nosotros un MVP a nivel personal, y les digo, fue un exitazo. En dos días, hicimos una comunidad, y les digo, ¿qué es lo que necesité yo? Habilidades de Photoshop, ¿verdad? Yo diseño también en Photoshop, ¿verdad? Como publicista, puedo tirar líneas en Photoshop, ¿verdad? No soy el más experto, pero sí soy el más estratégico. Entonces, con esto, el TAM es el mercado total que tiene ese producto o servicio. El ZAM es el mercado disponible, y el ZON es el mercado accesible. Por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Los programadores en El Salvador son dos millones, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. El mercado disponible en San Salvador son cincuenta mil, y el mercado que yo puedo acceder, por ejemplo, son tres universidades. Por ejemplo, son diez mil estudiantes. Entonces, yo ya parametricé el mercado, yo ya lo estructuré, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los inversionistas, lo primero que le preguntan a los emprendedores como ustedes, ¿cuánto es tu tamaño de mercado, sí? Entonces, y esto, como les digo, no es algo que yo me estoy inventando, no. Es teoría científica que ya está validada, pues sí. Así que ustedes le pueden tomar igual captura de pantalla, pero igual, ¿verdad? No voy a profundizar mucho y volvemos al tema del posicionamiento. Entonces, Sofía, ¿estás por ahí? Dile. Entonces, con tu emprendimiento, ¿cómo aplicas la diferenciación a un nivel, no sé, más operativo, ¿verdad? Ya en la práctica. ¿Cómo te diferencias del resto de emprendimiento similar a lo que haces vos? Fíjese, Lick, que pienso que mi forma de darme a conocer, y eso lo empecé a hacer recientemente, para ser sincera, porque ya tengo tiempo trabajando con eso, pero nunca me había proyectado tanto en redes sociales con lo que hago. Entonces, he visto otras agencias de aquí, de al menos de Santa Ana, agencias de marketing digital, que solamente se encargan de subir como el arte que diseñaron, por ejemplo. Pero yo me encargo de humanizar mi marca y mostrarme yo trabajando, o me muestro yo cuando estoy investigando. Hago, por ejemplo, videos sobre una tarde trabajando para esta marca, y ya la gente se identifica conmigo y me escriben en redes sociales, ya me preguntan por servicio. Entonces, yo creo que esa ha sido una manera de diferenciarme porque ven el lado humano de la marca. Ok, excelente. Eso se llama Marketing de Humanización de Marketing, de Fili Kotler. Bueno, excelente. Compañera, Jocelyn Castro, ¿estás por ahí? Sí, Lick, dígame. Decime cómo te diferencias de todos tus compañeros del mercado, o tus compañeros, ¿verdad? De la, del mismo sector, o rubro, o lo en el que estás, ¿verdad? Para ahí darle un ejemplo a los demás compañeros. Oh, wow. Podrían ser varias diferenciaciones. Una de ellas, tener como un poco de empatía con los clientes. Sí. No sé si nos quedamos con eso, o. Ajá, empatía, ¿en qué sentido? Ahorita te, o sea, estamos haciendo un análisis de argumentación. Yo lo que quiero es que no le tengan miedo ustedes a hablar de ustedes mismos. Entonces, lo que yo les digo puede ser hasta cierto punto importante, pero yo quiero que ustedes me digan, mire, fíjese que esto acá, y yo voy dando como esos feedback, ¿sí? Vale. ¿Qué más? Ok, vaya. En el sentido de la empatía, pues por el hecho de que. Ajá, adelante. Hola, hola. Compañera, se le fue por ahí el internet. Creo que sí, se le escapó el internet, ¿verdad? O le falló la conexión. Vaya, compañera Ruth, ¿cómo es que usted se posiciona en sus clientes, ¿verdad? O cómo hace ese factor para que la recuerden, para que le vuelvan a comprar y para que la perciban diferente? O esa diferenciación estratégica. Bueno, en lo personal, como yo sé, conozco ya a los clientes, a algunos de los clientes, lo que yo hago es que les hago visitas. A mí me se ve más fácil. Aparte de las redes sociales, lo que comentó la compañera, de hacer videos personalizados y todo eso, sí es excelente. Pero a mí siento yo de que yo he apartado tiempo y los visito. Les llevo ofertas, les llevo más información sobre los productos y eso también me ha beneficiado. Ok. Excelente, compañera Milagro. ¿Cómo usted hace ese factor diferencial en el mercado? ¿Cómo usted hace que la perciban diferente? ¿Cómo hace que tenga esa oferta de valor, ¿verdad? Excelente en el mercado, ¿verdad? Ok. La atención exageradamente personalizada. Lo hago, bueno, en línea, a través del grupo de apoyo. Tengo 280 entre mamás y papás. Los que tienen más tiempo de estar en ese grupo tienen ya casi los cuatro años. Yo tengo cinco años de tener a cargo de gimnasia. Wow. Y esos clientes, por ejemplo, como ya no, yo tengo servicios para bebitos, nada más, hasta un año. Algunas clases para hasta cinco años, pero como ya ellos también quieren una guardería, por ejemplo, un daycare. Y eso todavía no lo tengo yo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les he vendido, cosa que no es literalmente directamente de maternity gym, les he vendido servicios de fiestas para cada cumpleaños, para los bautizos. Me he aliado con otras marcas y vendo vestidos para bautizos, por ejemplo, vendo algunos otros productos, maquillaje, masajes. O sea, he vendido un montón de cosas que van asociadas a la crianza. Y, por ejemplo, a veces en la noche o en la madrugada, yo tengo horarios bastante distintos al horario laboral. Entonces, la gente me hace consultas de todo tipo y no solamente me recuerdan. O sea, es el, ante cualquier cosa que necesiten, siempre me preguntan y ya a las edades que ya tiene su bebé, ya las preguntas no necesariamente tienen que ver con maternidad. Y eso hace que yo también pueda hacer alianzas, o tenga que hacer alianzas con otros emprendedores para vender otros servicios u otros productos. Y, bueno, a lo mucho le pasa el contacto y lo que me gana es una comisión. Ok. Entonces, acá con el argumento de la compañera Milagro, es que ella está aplicando su propia matriz Ensoft. Entonces, esto, como les digo, es que como crear cuatro productos estratégicos en una empresa, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, capacitaciones, entonces, yo puedo hacer consultorías, puedo hacer conferencias, puedo hacer asesorías personalizadas, puedo hacer bootcamp. Entonces, yo tengo que ver qué producto está exigiendo el mercado, ¿sí? Entonces, esto igual, ¿verdad? Lo vamos a abordar en algunas sesiones, ya lo habíamos tocado, ¿verdad? Por ejemplo, acá está, ¿verdad? Lo que es el mercado nuevo, ¿verdad? Tenemos lo tradicional, ¿verdad? Tenemos lo que es la matriz de diversificación y lo nuevo, ¿verdad? Con lo que, por ejemplo, ahorita hay una tendencia muy interesante en los productos sin cero azúcar, ¿verdad? Porque incluso, lastimosamente, pues, muchos emprendedores, pues, sufren de estos problemas, ¿verdad? Bien, bien complicados, ¿verdad? De la salud. Entonces, ahora, si ustedes miran, muchos productos dicen sin azúcar, sin gluten, gluten free, por ejemplo. Dicen, libre de esto. Pero, como les digo, nosotros, estratégicamente, tendríamos que hacer nuestra propia matriz Ensoft para crear una oferta de valor interesante en el mercado. Entonces, con los argumentos que brindó la compañera Milagro, ella lo que hizo es crear su propia matriz Ensoft. Ella vio un nicho y dijo, voy a hacer este otro servicio o este otro producto. Voy a crear esto y, como les digo, esto es estrategia para diferenciarse del resto. Entonces, yo conozco emprendedores, empresarios, gente de startup, que cada mes están creando nuevas líneas de producto. Entonces, hay algo interesante que tienen algunas empresas de otros países, es que la unidad ID más I, la unidad ID, ¿verdad? Que es ID, quizás solo para ahí, como comercial, para que ustedes también lo investiguen, ¿verdad? Lo importante de esto es que ustedes miren lo que hacen otros países. Como les digo, por ejemplo, en Colombia, yo conozco bien, bien de cerca eso, algunos modelos, ¿verdad? Para que ellos aplican y el desarrollo tecnológico, desarrollo, innovación, innovación, desarrollo, investigación. Entonces, por ejemplo, tienen o alguien que está investigando mercado, siempre, siempre. Entonces, si alguien está investigando mercado, por ejemplo, puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Milagro, ahorita lo que está demandando el mercado, por ejemplo, son cunas de niños, un ejemplo. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esa oportunidad? Son asientos de bebés ahorita, a raíz de la entrada en vigencia de la ley. Entonces, imagínense que una variable, el marco jurídico especial que está, eso ha dado oportunidades. Entonces, una persona normal no va a poder ver esa oportunidad. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de compañera Jocelyn, no sé si está por ahí, Jocelyn 7. Sí, acá estoy. Vale. Entonces, ¿qué oportunidad ha visto en el mercado con respecto a a las propuestas de valor que hay o al posicionamiento que se está generando, ¿verdad? En las redes sociales o en los grupos, ya sea de WhatsApp o grupos de otra índole, en Discord, etcétera? Perdón, voy a repetirme la pregunta. O sea, ¿qué oportunidades ves ahorita, verdad? Por ejemplo, en el mercado. O sea, ¿qué es lo que se está, por ejemplo, en qué tipo de negocio estás o proyecto? Para más o menos darte una guía más focalizada. Bueno, en el momento, ahorita estoy en servicios de auto. Ah, ok. De auto, ajá. Pero no es un taller automotriz, sino que son, o sea, los talleres automotriz llegan a ese taller a reparar piezas. Vale. Entonces, ¿qué tendencia has visto en la parte de piezas de automóvil? ¿Qué es lo que está comprando ahorita más la gente, verdad? Según tu punto de vista. Pues, en el área en que estoy yo, es reparación de clutch de auto, prensa. Y como hay una diversidad, o sea, llega de todo tipo de auto. Pero sí son las prensas las que, y volantes son los que como que más se han estado moviendo. Ok. Entonces, son como las cosas más grandes, ¿verdad? Porque las más pequeñas ya son fricciones, este, discos, tambores. Entonces, pero lo que más se mueve son las prensas. Ok. De las prensas que, por lo menos, de esos que llevan arena, de esos camiones grandes, son los que más se mueven. Ok. Excelente. Entonces, ¿cuál consideras que es la estrategia de valor que ofrecen ustedes, ya sea como esa empresa? ¿Qué es lo que los hace, digamos, diferente a todas las empresas o establecimientos que existen similares? Bueno, aquí alrededor tenemos lo que es el servicio a domicilio que se ha implementado, bueno, recién. Y, este, ahorita que no tenemos competidores, no tenemos competencia. Ok. Entonces, somos como únicos. Ajá. Ajá. Entonces, trabajamos también con el lado de Santa Ana. Cuando nosotros no tenemos algún repuesto, entonces, estamos con contacto con ellos y ellos nos envían los repuestos a nosotros porque, antes de que nosotros estuviéramos ahí, ellos iban a Santa Ana y a Sonsonata. Entonces, ahora que nosotros estamos ahí, aunque nosotros no los tengamos, nosotros siempre recibimos el producto y, este, les brindamos el servicio y nosotros rápidamente nos comunicamos, ya sea a Sonsonate, Santa Ana, entonces, y agilizamos más las cosas. Estamos en contacto con otros negocios de eso. Ok. Entonces, ¿Y en qué, en qué lugares geográficos se encuentran? ¿Es San Salvador o...? En Aguachapán. Ah, Aguachapán. Guau. Entonces, imagínense que en Aguachapán ustedes han, o sea, han llegado a, han estudiado su mercado, ¿sí? Eh, lo que yo les decía, el Tan, el San y el Son. Entonces, es importante eso. Nosotros, incluso yo les digo siempre a los emprendedores, a los, a la gente que está en los proyectos, yo les digo, podemos llegar de dos formas, a nuestro camino, a nuestro resultado. Uno es de forma intuitiva, pero otra es, otra forma es la forma más, la, la práctica, ¿sí? Entonces, que lleva a la planificación, la implementación, y esto, como les digo, es importante, ¿sí? Entonces, acá, verdad, haciendo como una, una recapitulación, ¿Cómo generamos posicionamiento? En calidad de productos. Imagínense que si yo, por ejemplo, si en el caso de Jocelyn, por ejemplo, ella ofrece un servicio, o un producto que sea de mala calidad, incluso, se lo van a devolver, y van a hablar mal de ella, y de esa, de esa marca. Entonces, ¿la calidad juega un papel importante? Sí. Entonces, por ejemplo, yo le decía a una, a una señora que vende aguacates en el centro, y le decía, mire, ¿y por qué son los vendedores? Les digo, a veces en la calle venden aguacates que no sirven. No me dijo, es que, eso es una mala práctica, ¿no? Y, 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 y usted le digo, ¿por qué? O sea, ¿y por qué no trae esos aguacates? Le dije yo, así, molestándole. Me dijo, sí, me dijo, lo que pasa es que la gente en la cara me lo va a venir a tirar, y así me dijo yo, guau. Entonces, ella, está claro que la gente, mucha gente hace las cosas de una manera, eh, o sea, lo hace de manera para engañar al, al consumidor. Entonces, eso sí está mal. Entonces, yo le digo, yo prefiero decirle al cliente, mire, no puedo, este producto es de esta calidad. Y usted, pues, valores, ¿sí? Entonces, pero, posicionamiento también tiene que ver con el servicio al cliente. También tiene que ver con las buenas prácticas de SEO, ¿verdad? Entonces, que es la parte de los motores de búsqueda, de la optimización, la experiencia de venta. Entonces, el branding y la marca física en las redes sociales genera posicionamiento, sí. Entonces, eh, Sofía, no sé si se encuentra por ahí. Sí, Lec. Vaya, decime, o de comentarnos un poco, ¿verdad? Ah, para todos los compañeros, ¿verdad? El, el papel importante del branding, ¿verdad? Yo tengo entendido que sos comunicadora, ¿verdad? Social o diseñadora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Eh, soy comunicadora, Lec, pero me gustó el diseño gráfico. Ah, ok, vaya. Entonces, ¿cómo les, les explicas a los demás compañeros, verdad? ¿Cómo generas ese branding y la marca? Porque es importante, ¿sí? Muchos dicen, no, es que eso no, no funciona, que eso no sirve, que eso se puede hacer de esta manera, que eso no. Y yo les digo, es importante definir el concepto de nuestra marca. Adelante. Sí, definitivamente es importante darle una identidad visual a todo, a negocios grandes, a pequeños, a nosotros mismos. Por ejemplo, eso es algo en lo que yo estoy trabajando para mí misma, porque es irónico, como les digo, de que yo trabajo para otros clientes, para sus emprendimientos, pero yo no tenía mi propia identidad gráfica. Entonces, sí es muy importante, porque a través de figuras, a través de elementos gráficos, a través de colores, es como se va a transmitir la personalidad de una marca. Por ejemplo, los hospitales, ustedes, ¿qué color se imaginan cuando hablamos de un hospital? Un color azulito, blanco, celeste, y ese color significa seguridad, confianza, tranquilidad, salud. Entonces, así cada cosa tiene su propia personalidad, sus propios valores. Entonces, todo debería de estar con su propia identidad visual y eso ayuda a que la gente tenga confianza con un negocio. Entonces, un hospital, por ejemplo, no puede tener color rojo o color anaranjado. Uno se desesperaría ahí, se desesperaría, es como que no te brinda paz estar en un cuarto de hospital con esos colores. Creo que con ese ejemplo me podrían entender y es por eso que es muy importante incluso plasmarlo en las redes sociales. Exacto. Entonces, y a mí igual me gustaría complementar, aparte de los colores que tienen una vibración, provocan una emoción, un sentimiento, ustedes tienen que saber qué ramillete de palabras van a ocupar, qué factores, qué elementos, ¿sí? Y eso es parte de su identidad de marca, es parte de su estrategia. Por ejemplo, hay una zapatería que se llama NBIB, nuevo, bonito y barato. Y yo, wow, o sea, está súper el marketing. Nuevo, bonito y barato, ¿qué quiere decir? Que si andas, por ejemplo, poco dinero, ya sea en una fiesta, en Navidad. Entonces, NBIB es tu solución. Y yo, wow, increíble, qué increíble, porque va directo, ¿verdad? Segmentado ese nicho y es estratégico, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? O en la otra diapositiva, estamos viendo cómo generamos propuestas de valor o cómo hacemos que nuestro emprendimiento, proyecto o empresa sea una propuesta de valor interesante. Entonces, dice, crear un producto o servicio único, ¿sí? Por ejemplo, algunos decían en las sesiones pasadas, Ah, es que mire, vamos a hacer pupusas de chicharrón, ¿verdad? Pupusas con chile. Entonces, eso a mí, yo digo, wow, o sea, a mí me gustan las pupusas con chile. Entonces, yo no las he probado todavía. Solo en el curtido se ha probado el chile. Entonces, pero, ese es el detalle. ¿Cómo hacemos un producto que sea único en nuestro sector? Un producto que no esté quemado en el mercado, así como decimos, ¿verdad? Los publicistas que hay productos que no, o sea, sí pueden venderse, pero no tienen futuro, porque ya quedaron como estancados. Entonces, por ejemplo, acá ustedes miran, ¿verdad? El ciclo de un producto, ¿verdad? La introducción, crecimiento, madurez y declive. Entonces, si yo les digo, un producto que va en crecimiento, por ejemplo, yo ahorita les digo, son la parte de los teléfonos inteligentes. Un ejemplo. Y han evolucionado, sí. Entonces, ahorita están en la etapa de madurez, sí, porque vienen nuevos teléfonos que se cargan incluso con energía solar, teléfonos que ya no van a necesitar cargador. Entonces, acá vemos que el teléfono, ¿verdad? Algunas marcas van en declive esos productos. Otras marcas van para arriba, ¿sí? Entonces, nosotros siempre, siempre vamos a estar evolucionando, vamos a estar creando, vamos a estar viendo esos movimientos del mercado, esos movimientos estratégicos, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, tiene que ver con marketing. También, la parte del ciclo de vida de los productos y también la clasificación de los productos. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es un producto que ahorita está exigiendo el mercado? Son los productos de canasta básica, son los productos relacionados a la salud, son los productos relacionados a la belleza. Entonces, una de las industrias que nunca casi está en crisis es la belleza. ¿Por qué creen que será? No sé quién está en la industria de la belleza, ¿los compañeros o compañeras? Yolik. Vaya. Ajá, adelante. Lo que pasa es que, como siempre, se está innovando, ¿verdad? Con la tecnología. Por ejemplo, en el caso de los productos que yo comercializo, no llevan metales pesados, por decir la palabra. Entonces, eso es algo que atrae, porque nunca se ha escuchado algo de esa magnitud, ¿verdad? O que no se utiliza en el maltrato con los animalitos. Ok, esa es una marca amigable con la madre naturaleza, ¿sí? Vaya. Entonces, es importante esto que estamos abordando, porque nosotros vamos a ver oportunidades en el mercado. Si tenemos posicionamiento, marketing estratégico y propuestas de valor. Entonces, la reflexión es que ustedes, ¿verdad? En su casita, después del trabajo, después de la universidad, después de los estudios, visualicen más opciones, ¿sí? Acá nosotros les damos unos fundamentos, unas bases, pero ustedes pueden incluso parametrizar o ordenar un proceso para crear un producto diferente. Pueden crear algo, ¿verdad? O poner esa cerecita al pastel que dice, bueno, si yo quiero crear un producto nuevo, yo tengo que aplicar la matriz ENSOFT, ¿sí? Entonces, con esto, igual ya casi vamos culminando. Igual tenemos cinco minutos. Compañera Jocelyn Estefany, no sé si se encuentra por ahí. ¿Cuál considera que fue el aprendizaje de esta sesión? Bueno, pues, fue, bueno, no, para mí, las estrategias. O sea, encontrar la estrategia que mejor se apegue a lo que estoy haciendo, ¿verdad? La estrategia, estrategia, perdón, que me va a generar un mayor éxito. Ok, una estrategia que va a generar un mayor éxito, ¿sí? Excelente. Compañera Milagro, por ahí levantó la mano. Adelante. La importancia de crear una estrategia que se acomode, no solamente al tipo de cliente que voy a llegar, sino también a lo que está en poco en ese momento y a la necesidad inmediata del cliente. Ok, excelente. Compañero Sándor, adelante. Buenas noches. Yo digo, este, la innovación en el producto, ya sea estar cambiando las publicidades, ya sea en colores, como mencionaban, ¿verdad? Y hacerlas más atractivas. Ok, excelente. Compañero Rodrigo, adelante. ¿Cuál considera que fue el aprendizaje significativo? Yo creo que la manera que, como nosotros vendemos nuestros servicios o productos, o sea, desde que profesionalizamos haciendo un branding en nuestros productos, en nuestras estrategias, eso, más que todo me di cuenta que pupusas podemos vender, frescos podemos vender, pero si nosotros profesionalizamos nuestros productos, desde ahí vamos a llevar un paso adelante sobre la competencia. Ok, excelente. Compañera Jocelyn Villalta, ¿Cuál considera que fue el aprendizaje en esta sesión? Yo considero que fue el tema, bueno, para mí, el tema del posicionamiento, el objetivo, el para, el para, el quién. Ok, excelente. Compañero Villalta. Indudablemente, el posicionamiento, licenciado. Ok. Compañera Ruth, Esmeralda, adelante. Sí, es la estrategia que usted mencionó al principio, la, la visión que tenemos que presentar a los clientes. No le puedo decir exactamente, pero sí tengo la, la idea clara de lo que usted mencionó. Sí, gracias. Ok, compañero Alberto Vázquez, adelante. Sí, claro. Sería rediseñar los productos o darle una mayor optimización a los servicios, quienes vendemos servicios. Sí, está muy acertado. Compañero Ronald. Yo diría que el posicionamiento y la importancia que se le da a la innovación. Ok. Compañera María Isabel, adelante. Buenas noches. Yo diría lo de las estrategias y cómo presentamos el producto o los servicios que ofrecemos. Ok. Excelente. Compañero Sandor. Ya pasó. Ah, ya pasó. Va. Compañera Ana Cecilia, adelante. Sí, a mí lo que me gustó es lo que hablaba del mercado, que es un océano, ¿verdad? Y a veces uno cree que que se ha quedado corto, que no hay cliente, pero el mercado es un océano. Sí. Solo tenemos que que ver, pues, a dónde vamos a a mostrar o a demostrar nuestros productos. eso me gustó muy. Ok. Con eso igual me gustaría quizás como acotar es que el mercado todos los días hay dinero. Entonces, cuando alguien me dice, mire, fíjese que no tengo clientes, que no puedo, que no hay ventas, entonces digo, vos tenés un bloqueo mental. Si vos vas a un mercado, por ejemplo, local, un mercado, por ejemplo, donde hay comercio de frijoles, de arroz, o sea, dinero hay, ¿verdad? Hay, o sea, hay dinero en movimiento. Entonces, yo les digo, dinero siempre va a haber, aunque digan que va a haber una crisis, que esto y lo otro, siempre va a haber dinero, pero nosotros tenemos que ser flexibles, tenemos que tener una mente abierta al mundo, abierta a los cambios, abierta a las transformaciones. Si nosotros, en nuestra mente no existe el dinero, no lo vamos a poder ver en físico, ¿sí? Incluso, algo que a mí me gusta y admiro de los vendedores es que ellos dicen, este día voy a vender tanto, se mentalizan, se visualizan como personas súper exitosas y ellos aplican incluso hasta eso se le llama la ley de atracción, ¿sí? Entonces, en lo que se enfoca uno con energía y pasión dice que se crea y se multiplica, ¿sí? Entonces, muchas, yo nunca he visto, o sea, quizás, o sea, en mi vida nunca he visto a una persona que sea vendedora y que sea negativa, ¿sí? Quedan de quejándose, puchica, es que no hay pisto, que no hay dinero, la mayoría de personas en más del 90% son personas positivistas, son personas que se motivan, son personas que salen el día y dicen, bueno, hoy voy a vender, hoy tengo este propósito claro, tengo que recoger para vender o para recolectar para mercancía, tengo claro mi objetivo que es alimentar a mi familia, ayudar a mis hermanos, comprar estos insumos en el hogar, entonces, ¿es importante eso? Sí, entonces, bueno, con esto pues igual, ¿verdad? Vamos finalizando y como les digo, ¿verdad? Esta semana vamos a hablar de la salida al mercado, ¿verdad? Cómo nosotros nos diferenciamos del resto y le damos como un factor importante, algo que nos haga ver que somos demasiado, ¿verdad? Relevantes para el mercado, como les digo, todos los días se está reinventando en los grandes epicentros de comercio, tanto a nivel local, tanto a nivel global, se está reinventando todas las reglas de comercialización y ustedes, ¿verdad? que son inteligentes, que son flexibles, que tienen una conciencia abierta, a esas variables de entendimiento, pueden aprovechar eso, ¿sí? Entonces, he visto emprendedores que en dos días crean un producto y el tercer día lo venden, imagínense qué rapidez y yo admiro a esas personas me dicen, mira, a mí no me hablé, a mí no me enseñó un plan de negocio, o sea, a mí decirme cómo lo hago yo en la práctica y yo, ¡guau! Entonces, ustedes tienen que ser rápidos implementando, equivocarse lo más rápido posible y hacer resultado o medirlo con los KPI o con los KPI que decía el compañero. Bueno, con eso pues quedamos, ¿verdad? hasta acá. Igual, ¿verdad? Siempre le hacemos la cordial invitación para que ingresen en la plataforma, hagan el laboratorio, incluso de los temas que hemos abordado ahora son importantes para que los complementen con lo que dice en la plataforma y ustedes pueden formar su criterio propio, puedan tener su análisis. Nosotros solo somos un catalizador, un replicador del conocimiento y la idea es que ustedes esto lo lleven a la praxis, ¿sí? ¿Qué es lo que quisiera yo en un futuro que ustedes me comentaran, vea, si me los encuentro en un centro comercial, en algún evento, en la calle, mire, aumenté mis ventas, ¿sí? en un 20%, hice esto, implementé, entonces, ya me lo han dicho estudiantes, ¿sí? De las universidades, a veces me dicen, mire, ¿se recuerda de mí que estuvimos ahí, verdad, en los proyectos? Ah, sí, sí, me recuerdo, entonces, mire, hoy trabajo en esta multinacional, trabajo en este proyecto, digo, wow, o sea, por lo menos le sirvieron los consejos o las recomendaciones. Bueno, entonces, quedamos hasta acá y que tengan una bonita noche y nos vemos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.